hola amigos canarios, hola amigos youtube que tal como estáis aquí estaba mi padre es que como siempre echándome una mano que el pobrecillo no paramos y mirad vamos ya ya está el alicatado blanco ya se va viendo por aquí no te rías, saluda aquí, venga saluda venga ahí, parece que está dando un postre de nata a la gente bueno señores en un clip veréis esto ya todo terminado en un clip a ver si ya terminamos que esto está como digamos echando peste hasta luego un clip después ya está todo terminado, ¿no? medio, medio acabado en el paño ha quedado perfecto ya queda menos, bueno ya en el próximo ya sí que sí, ya lo muestro todo esto alicatado que vamos a un rato bueno, mi padre un artista para esto aquí está, calonado y bonito, blanco luminoso y ahora habrá que pintarlo todo el techo y todo y poco a poco hasta dentro un clip, hasta luego hasta luego me queda menos que buena pinta tiene esto que chulada este clip dura bastante, un par de días, como ya sabéis, porque estoy con los paros de concursos y todo señores esto ya está, que ya está medio acabado el sistema de aireación, aquí voy a poner un poquito el agua para los paros adentro ya tiene los luces y se llama de luz que va conectado automático, todo como ya sabéis y como siempre mi padre me está echando una mano porque es una máquina ahí vamos ya, mirad la fachada, como va, como yo he dicho, me gusta reciclar y vamos a ponerle aquí una tejita una tejita, que por cierto ya está todo pintado por aquí, ya se ven traernos aquí y vamos a ponerle una tejita para aprovechar cuando el agua de lluvia y recogerlo por aquí porque como ya sabía que esto va a estar todo plantado la ventanita, la puerta y todo en fin señores, os dejo en el próximo vídeo ya esto está ya más que acabado, como ya sabéis aquí ya me he traído ya los primeros ejemplares para que hagan la muda para que termine la muda aquí para prepararlo ya para el aviario nuevo porque el truco es la adaptación y hay que adaptarlo lo antes posible los pajaritos pues bueno señores muchas gracias por estar ahí esto está quedando de lujo, mirad con los junquillos que nos está costando la vida los junquillos, los detallitos, esto cuando esté pintado de blanco esto va a dar una iluminosidad luminosidad perfecta en fin señores, muchas gracias hasta otro amigo de los canarios hasta otro amigo de YouTube adiós, di adiós papá ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.